Y vamos a iniciar con este segmento, mi segmento favorito, aquí con el chef Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien también, oye, muy emocionado, chef, porque el día de hoy nos traes algo muy diferente, platícanos, ¿cuál es el platillo del día de hoy? Ok, voy a preparar tonkatsu, es un filete de cerdo que se empaniza, pues como una milanesa cualquiera, pero la diferencia es que esta está rebozada en panko, que es un tipo de pan molido japonés. Ándale, lo que te voy a decir, ese, ¿cómo se llama? El empanizado, es como el del sushi, ¿verdad? Parecido, parecido, la diferencia es que este no se seca como el pan molido usual, este se electrifica y es lo que le da su textura, se puede preparar igual con pan molido, pero el panko termina con una cubierta más crujiente. Ándale, pues bueno, la verdad es que se ve bastante interesante para que en casita apunte todos los ingredientes que precisamente ahorita el chef nos va a dar y haga esto, porque la verdad es que a veces no sabemos ni qué hacer en casita y esto es totalmente diferente. A ver, chef, platícanos, ¿cuáles son los ingredientes para hacer este platillo? Ok, pues es una receta bastante sencilla, es la parte padre, es bastante fácil de hacer, como mencioné, pues el panko se puede reemplazar por pan molido. Vamos a necesitar chuletas de cerdo o lomo, lo que prefiera, se puede preparar sal y pimienta para darle un sazón sencillo, pero igual se puede preparar con las especias que uno guste, se necesitaría harina, huevo batido y el panko o pan molido para el rebozado. Y también vamos a ocupar col y una salsa tonkatsu que es con lo que se le acompaña, eso se puede preparar con ingredientes al gusto, salsa de ostión, salsa inglesa, katsu y un poquito de azúcar. Y azúcar, ahí está. Entonces, pues bueno, bastante sencillos los ingredientes del platillo del día de hoy. Y ya apareció, Sergio, que no le han dado. ¡Eh, magia! ¡Qué barco, perro! ¡Ándale! Bienvenido, mi chef. ¿Cómo andas? Bueno, ya te vi que bien y todo, ya sé que vamos a preparar y este, qué rico. Sí, espero que les guste. Estamos diciendo que los ingredientes son demasiado sencillos. Sí, ¿se ven sencillos? Sí, no más que no quede crudo es lo importante. ¿Más de? No más que no quede crudo es lo importante. Ah, sí, bien importante porque la salud, la salud es importantísima. Oigan, ¿saben dónde encontramos todos estos ingredientes, muchachos? Pues bueno, en Super Eddie, ya saben que si se trata... ¿Ahí compraste todo? Sí. ¡Ah! Ya sabía que no, no, nos ibas a fallar, chef. No nos ibas a fallar, qué bárbaro. Es el que paga. Sí, sí, de hecho sí. Pero bueno, oye, hablando de cosas de paga, mira, si quieres vamos a empezar con la elaboración y vamos a platicar de la Universidad de Durango. Sí, claro que sí. ¿Qué onda con la universidad? Pues es un instituto, está en Valle del Sol, en Prologación Tomás Fernández. ¿Oh, sí? Es un instituto que ofrece varias carreras, entre ellas gastronomía. Excelente. La mejor carrera de todas. ¡Ay! ¿Por qué será? ¿Por qué lo dirá? Pero igual también puede estudiarse en medicina, si mal no estoy en criminología, también en cuenta y psicología. Excelente, pues ahí está. Ahí está, vamos a iniciar. Vamos a empezar, si quieres, amigo. Sí, claro que sí. La universidad que está en crecimiento, ¿verdad? Sí, sí, es muy buen instituto, la verdad. Eso es, ahí está. ¿Cómo se inicia esta receta, chef? Ok, pues lo primero sería sazonar las piezas de puerco. Esto pues es al gusto, nada más es a considerar pues el grosor de la pieza. Tiene que ser suficiente pues para que el bocado no sepa insipido allá. Oye, chef, yo tengo una duda, ¿es cierto que entre más sal le pongas a tu carne, queda más salada o no? Depende del tipo de sal. Ajá. Aquí estamos usando sal de pues grano medio más o menos. Ajá. Esta, digamos que sal a lo más parejo posible. Si se usa sal refinada, la de mesa de toda la vida, esa sal a muy fuerte. Ajá, o sea, si tiene que se extender más cuidado. Ahí sí. Ajá. Y si se usa sal, por ejemplo, de mar, esta que es más gruesa, pues es un poquito más fácil no excederse. Ah, ok, pues bueno, porque yo he visto que ahí hay este tipo de carnes donde yo veo que los empanizan de sal y digo debe estar súper salado, pero en el momento ya de probarlo pues bueno, está súper riquísima la carne. Sí, no, también es muy importante el grosor de la carne que se esté cocinando, pues se trata de ser generoso, ¿no? No dejarlo pues pobretón. O sea, si es muy delgadita tu carne, pues le pones menos, si es más gordita, pues tienes que ponerle más. Sí, hay que ser pues consistentes para... Bueno. Uno, es muy fácil salar al ojo, pues nada más es conocer el ingrediente que estás usando porque, como digo, pues hay algunas salas que son un poquito más intensas. Ahí te va a ayudar un poquito. Sí, creo que sí. ¿Y a ti cómo te gusta, Sergio? ¿Salado? No, 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 casi no como sal, amigo. ¿No? O sea, tú es casi sin sal. Casi todo lo como sin sal. Ajá. Este... O sea, eres desabrido. No, pues no come. ¿Sabes qué? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que por mucho tiempo hice... Así he hecho. Estuve con regímenes... ¿Cómo es regímenes o regímenes? Regímenes. Ajá. Con regímenes, pero en plural. O sea, que fueron muchos alimenticios. Estuve muchos regímenes. Regímenes. ¡Eso! Se entiende. Y siempre era con... Era con... Sin sal porque la sal te infla. Porque la sal retiene líquidos, entonces todo el tiempo acostumbraba yo estar acá en muy buena forma física. ¿Y luego qué te pasó? Pues ya. ¿Qué le pasó, chef? Ya fue, mira. Ya. Ya. Ahorita tiene cuatro meses de embarazo. Me van a salir diez perritos. No, igual una ventaja también del platillo es que como mencioné, pues se puede preparar al gusto. Esto es para, digamos, que se sienta lo más puro el sabor de la carne. Ajá. Pero se puede preparar con el sazón de preferencia. Algo que también queda muy rico es un poco de paprika o chile en polvo. Ándale, paprika. Si se echa menos sal se puede compensar usando un poco más de los ingredientes para, pues, digamos, que se resalte el sabor. Ah, excelente, excelente. ¿Y cómo qué sigue? Pues después de esto ya sería el rebozado. A ver. Es muy sencillo. Empezamos pasando por la harina. Ajá. Que se cubra bien. Nada más. Sí, aquí nos agarramos a la plática, ¿verdad? Sí, sí, sí. No bien ni avanzamos. Tú caminando y, ¿sí te sabes ese dicho, chef? ¿Cuál? Caminando y... Y yendo al baño. Y ajá, y haciendo pipí. Ajá, las necesidades. Ajá, sí. O sea, ¿qué significa eso? Pues que uno tiene que seguir la labor, ¿no? Sí, 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 tú platicando y dándole. Platicando y haciendo. En pocas palabras. Sí. Ajá. Pues aquí el rebozado, como mencionabas, es muy sencillo. Es un rebozado de tipo milanesa. ¿No crees? Se pasa primero por la harina. Nada más se evita que quede con exceso. Ok. Después se pasa por huevo batido. Ajá. Una vez hecho esto, quitamos igual el exceso del huevo para que no nos interfiera ahí en el plato. Ajá. Y lo repasamos por el panko. Que lo jugara bien. Aquí ya estamos a las manos. Vamos intentando que... Que quede todo. Que cubra todo. Bien empanizadito. Aquí ya para este punto ya tendríamos que tener un aceite precalentado. Ajá. ¿Ya está caliente? Sí, ya hace rato lo calenté. De preferencia un aceite neutro. Canola, cacahuate. Esos son aceites buenos porque aparte aguantan muy bien el calor. No se recomienda usar aceites como oliva o así porque aparte que se queman más fácil. Pueden aportarle sabores extra al platillo. Y pues realmente lo que queremos es probar la carne como tal. Ok. Entonces de canola o de cacahuate. Ajá, esos son muy buenos. ¿Y este qué es? Este es canola. Canola. También de aguacate es muy bueno. Ok, ya una vez hecho esto ya podemos vaciarlo. Aquí pues lo que intentamos es que el dorado sea lento para pues alcanzar a... Oye, te iba a decir, súbele más, pero no en eso dijiste que el dorado sea lento. Lento, lo dije. Acuérdate de callarte la boca cuando tú no estés cocinando, perro. Sí, podemos subirlo un poquito para que... Lo importante nada más es que no esté tan caliente porque si no la costra se quema antes de que el cerdo alcance la temperatura, pues se apropia. Ah, y sale el panko quemado. Sale el panko quemado y un cerdo crudo y pues sabemos que eso no se puede. O sea, un panko quemado y un cerdo crudo, no. Eso no es buena combinación. No es buena combinación. No, hombre, no, eso sí que no. Oye, Chef, y por ejemplo, si quiero que mi tostado, es que yo soy bien preguntona, ¿verdad? Ajá. Quedo bien tostado, yo he visto que a veces lo pasan por huevo y luego lo regresan a la harina y luego ya... Ah, sí. Sí, es un doble rebozado, es una técnica para eso mismo que quede un poquito más crujiente. Lo único que hay que considerar ahí es que, pues dependiendo del tipo de empanizado, puede quedar una capa muy gruesa y ya al final tal vez se sienta un poco más oso en la mordida. Igual le digo la ventaja del panko, este ingrediente es que crea una costra muy crujiente sin necesidad de hacer ese doble rebozado. Así que es... Oye, Chef, ya esta carne que está tan gruesa, ¿no es necesario hacerle como agujeritos o cosas así? ¿Picarlo para qué? Se puede si uno gusta, pero realmente no, si la temperatura se mantiene estable durante la cocción, no hay necesidad de hacer pasos extra. Ok. Si nos va a caber. Sí. Ay, Dios santo. ¿Amenas, eh? Sí, apenitas quedó. Oye, Chef, y tengo otra pregunta también, por ejemplo, ¿cómo sabemos que la temperatura está exacta para poner nuestra carne? Eh, pues una buena forma de probar la temperatura es tomando un poco del mismo panko, este, pues se puede echar en el sartén y si se flota, empieza a burbujear, ya sabemos que está a temperatura. Y ahí podemos echar la carne. Ajá, se puede echar la carne. Otra técnica, pues un poquito más para los aventureros es darle el dedazo rápido, así... Ah, no, gracias, Chef. No, eso creo que no... Calientísima ya. Oye, sale sin dedo, ¿no? A ver, depende así, y depende de qué tan grande esté la ampolla. Sí, 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 si hay puro hueso es porque el aceite ya está listo. Ya está bueno, ya está bueno. Pero también otras formas, pues, más sencillas son un termómetro, toda la vida 70 grados centígrados es lo, pues, usual para freír. O una técnica, pues, sencilla y, pues, como consejo, si tiene un utensilio de madera se puede poner en el aceite y si empieza a burbujear también ya está listo para freír. O sea, una palita de madera. Sí, una palita, si tiene un palillo ahí que le sobró de... ¿Un qué? Un palote también. Ah, un pali, o sea, tiene que ser algo chiquito. No, cualquier cosa de madera. Mientras burbuje, uno sabe que ya está listo para echarse. Pero así aquí ya nada más controlamos la temperatura, pues, lo voy a subir para que, como se está un poquito bajo, para que le alcance a la cosa. ¿Y aproximadamente en cuánto tiempo ya queda ahora sí ya la carne por dentro súper bien, el panko y todo eso? Pues así con esta grosor en unos 10, 12 minutos debería estar lista. Ok, significa que nos vamos a ir a un doble segmento de cocina. Para que quede perfecto. ¿Este, por ejemplo, de qué grosor es? ¿Como unos 5 centímetros? No, menos, es como de 2 y medio a 3. Oye, no, más 8. No, más 8. Amiga, ¿sí pensaste que eran como 5 centímetros, amigo? Pues, o sea, de ancho como 5. Yo aquí, ojo, de buen cubero, 2 y medio. Debería, mira, lo voy a mostrar aquí en la cámara para que lo vean. Creo que es como de pulgada, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuánto? Lo usual para un corte de ese estilo es una pulgada. O sea, 2 y medio, 2.5 más o menos, que es una pulgada. Eso es, una pulgada. 2.5 aprox. Porque no me lo sé, está claro. Este, ok. Ya no le pongas tanta harina, mira. Es que quiero que quede crunchy, así como le decía el chef. Es lo importante, igual. Ahí está. Pues, es lo bueno de este tipo de recetas, que son muy personalizables, lo yo. Se pueden hacer más a gusto, ¿no? Pues, esta es una receta básica, ¿no? Pero no tiene que, no es una... No es como que sea de ley. Oye, chef, y este, cuéntanos ahí en la escuela, ¿cómo te está yendo, carnal? Muy bien, bastante bien. Estamos empezando ahorita segundo semestre. Pues, vamos a llevar más clases prácticas. Y, nada, pues, es bastante, bastante trabajo, digamos. Este, pero muy reconfortante. Sí, me imagino. Es muy suave, pues, terminar de cocinar y probar y ver las diferencias con los demás compañeros. Ah, sí, ay, qué perro. Ay, acabo de cocinar y luego ya como. Sí, pues, es... Cuando vaya, se la pasan chidota. Sí, se la pasan chidota. ¿Cómo viendo cuántos kilos ya has subido desde que iniciaste la carrera? Oye, Anil, ya hace rato que perdí la cuenta. ¿Neta, si subes de peso cuando...? No, pues, depende, ¿verdad? ¿A quién le pregunte? Sí, pues, sí. Hay quien encuentra consuelo en la comida, pero... Sí. Pero sí, no, este... No, este, pues, de hecho, no comemos tanto así todo el día. Este, por ejemplo, llegamos a hacer dinámicas de que si cocinamos bastante pana, pues, lo podemos vender ahí en la misma escuela. Nos dan el permiso. Ah, ok, ok, muy bien. Ah, qué chido. Sí, sí, se presta mucho a, pues, todo este tipo de situaciones. Así que no... Pues, realmente, la comida, pues, nada más, aparte, digamos que un platillo, pues, se divide entre cuatro o cinco compañeros. No es como que uno tenga la oportunidad de atrancarse. Oye, Chévi, aparte, ahí en la escuela lo que tienen es que hacen como que concursos. Creo que no sé cómo... Sí, este... ¿Cómo se llama ese concurso que hacen cada año? Se llama Chef Lobo. Es un concurso que organizamos más o menos por el periodo de agosto, diciembre. ¿Es como un MasterChef? Básicamente. Ah, pero... Ay, hay que ir a cubrir ese concurso, el Chef Lobo. Sí, se pone súper padre, ¿verdad, Chef? Sí, está muy padre. De hecho, una compañera de mi grupo, saludos, Karen, este, ganó en el... El Chef Lobo del año pasado. Ah, del año 22. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Y si todavía no está listo? Oye, sí. Bueno, vamos a tener que bailar. Acá. No, pues vamos a tener que bailar. Voy a seguir platicando, pero pues... No, pues es que, ¿sabes qué? En lo que está esta comita, vamos a... Dice, siente adentro la música. Ah. Cuando se venía la música. Oye, ¿cómo vamos, mi chef? ¿Qué tanto nos faltará? Eh, bien. Ya la cita ya tomó más temperatura, así que ya nada más sería que se dore el otro lado. La temperatura de cocción, pues igual. Cuando se saque del sartén, va a seguir un poco cocinándose en lo que reposa. Ah, bien, no, ya nada más falta como... Es que ya nada más falta como otros 10 minutos. ¿Qué trae tu tía, chef? Y ya saca. ¿Qué le diste o qué? No, no sé. ¿Estás allá en el baile? ¿Algo le pasó? Algo le pasó. Algo le pasó. Oye, es que Sergio dice, ya nada más falta pues el otro lado y luego pues ya... ¿Y otro bailecito? Y luego ya y lo... Y ya con eso. No, te creas mi chef. Ok, entonces como unos 5 minutos más le damos porque tiene que quedar. Sí, más o menos. Ahí está. Perfecto. Oye, pues ¿qué te parece si en lo que se termina de hacer esta deliciosa carnita regresamos en un segundito? Bueno, ¿qué creen? Ya tenemos lista la comida. Ya tenemos listísima. Ya tenemos listísima. Repítenos el platillo. Por favor, mi querido chef. Sí, creo que sí. Es tonkatsu. Es un filete de cerdo empanizado con panko. Ajá. Está acompañado de repollo. Es nada más para refrescar el plato. Aparte sirve como digestivo. Es el acompañamiento clásico. Y tenemos salsa tonkatsu. Está hecha a base de salsa de ostión. Aparte de eso tiene salsa inglesa, katsu y un poquito de azúcar. Ok, ¿tú recomiendas entonces por ejemplo que el bocado lo podamos sumergir en la salsa o la salsa más bien es para el repollo? No, el bocado se puede sumergir con la salsa. Híjole, pues yo estaba preguntando nomás así como que ahí tú recomiendas, pero la verdad es que la recomendación no era para mí, mi hijo. Ah, ok. La recomendación no era para mí. Mira, voy a agarrar, voy a probar. Se va adelante. Yo, de verdad, tiene un aspecto delicioso en la carne. Y mira, se me está haciendo la boca, mira. ¿Alcanzan a escuchar? Sí, es el empanizado. Delicioso, mi querido chef. El platillo y tú. Gracias, amigo. Todavía lo digo. Oye, qué rico está, carnal. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, delicioso, amigo. Tienes que venir a probar. Tienes que venir a probarlo. Gracias, amigo. Nos vemos. Muchas gracias. Pues pronto, ojalá que te vuelvan a mandar pronto, mi querido chef. Oye, la Universidad de Durango, recuérdanos, ¿dónde está? Ah, está en el Valle del Sol. Valle del Sol, porque toda tu vida gira en torno a la Valle del Sol. Ahora sí, ya, perdón. Cerca de Sendero, en Prologación Tomás, Hernández. Ahí está. Ahí está. Si usted quiere estudiar, si usted quiere estudiar una carrera magnífica que también, además de, además de, pues, de ponerte en el mundo laboral, también te pone en el mundo empresarial. Porque tú puedes poner tu negocio, tú puedes hacer las cosas como freelance o... Sí, claro que sí. Y trabajar aparte, ¿verdad? O sea, con tu propia empresa. ¿Tú qué piensas hacer cuando salgas de la carrera? Pues, mi meta saliendo de la carrera es ser chef ejecutivo. Y ya después, si se me da la suerte, abrir mi propio restaurante. Excelente. Pues, ahí está. Ahí está. Si usted quiere, si usted quiere, tiene el talento, la facilidad, la Universidad de Durango los está esperando para que vayan y se inscriban, además de sus diferentes carreras. Dijimos medicina, criminología... Criminología y psicología, si mal no. Psicología y, por supuesto, lo que hoy nos tiene aquí en Buenos Días, Juárez, gastronomía. Gracias, amigo. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Vámonos a un corte y regresamos de voladita.